¡Tiempo! ¡Au! Bonita esa de Kevin Muévete, muévete, muévete Kevin Que no te agarre, estás viendo que está choncho Tienes que salirte por los lados ¡Ah! Y le cayó el mundo ¡Encima! ¡La emoción del octágono! ¡Sin octágono! ¡Imagínate qué vergas! ¡Pásale, pásale! ¡Vas, échale, échale! ¡Le traen el superman! ¡Y le revitan un trancazo en el hocico! Trata de usar más técnica, menos peso Demuestra lo que has aprendido tantos años, mi Gus ¡Salte de ahí, Kevin! ¡Ah! ¡Ese Gus! ¡Ah! ¡No le salió el güey! ¡El! ¡El guau, guau, guau! ¡El guau, guau, guau! ¡El guau! ¡El se abre! ¡Bien, bien! ¡Tú defiendete, Kevin! ¡Vas sobreviviendo en el gran Gus! ¡Saca tu pie de ahí! ¡Ay, rastado! ¡Y se arman los bombonazos! ¡Sí, Kevin! ¡Tú puedes, Kevin! ¡Ah! ¡Golpes a la barriga! ¡Y sí le están calando! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Ya iba a rendirse! ¡Pero Kevin se aguantó a lo macho! ¡Ah!